La canción del momento está hasta en la mente del presidente Barack Obama y el video del cantándola prácticamente se ha vuelto viral. Bárbara Medina tiene esto y más, enseguida en el Uniblog. Así es, Claudia, ya estamos llegando a la mitad del 2012 y la época de salir a la playa y disfrutar de los días soleados está por comenzar. Y como todos los años, siempre hay una canción que no va a faltar en las fiestas de verano. Todo indica que será Call Me Maybe de Carly J. Remsen, pues hasta al propio presidente le gusta cantar esta canción. Así al menos eso es lo que se puede ver en este video compuesto de partes de los discursos del presidente Barack Obama que juntos forman la letra de Call Me Maybe y que ya tiene más de 8 millones de visitas en YouTube desde que se publicó apenas el 4 de junio. Pero además del presidente, quienes también disfrutan esta popular melodía son las corristas de los delfines de Miami, quienes aprovecharon su estancia en la República Dominicana para grabar su propio video que ya cuenta con más de 2 millones de visitas desde que se publicó este 5 de junio. Cabe mencionar que hay un canal de YouTube Barrocks Dubs que se dedica específicamente a crear videos del presidente Obama cantando otras canciones muy populares tal como la que le mostramos hoy. Vamos a una breve pasap comercial.